por los padres y en este caso los padrinos. En la Biblia dice que son testigos para que este niño se presente delante del Señor. Amén. Le dolaría por favor que tenés tus ojos en el nombre del Señor y yo voy a hablar con ellos primeramente y luego volaremos con el niño y otros. Espíritu Santo, te ruego Dios mío en el nombre de Jesús. Mira el Padre Señor Jesucristo, te ruego Dios mío que tú le ayudes Señor Jesucristo en tus caminos Padre y que sepa y entienda Dios mío que tú eres el camino a la verdad y la vida. Y que le pueda excluir Dios mío el camino a este niño a la salvación. Que sea un ejemplo para este niño Señor. Igualmente Dios mío con el Padre y tu Señor Jesucristo. Te ruego Dios mío que tú lo sigas bendiciendo Padre. Te ruego Dios mío por la Madre Señor. Ahora en el nombre de Jesucristo que sea un instrumento para ti Madre. Dios mío ayúdales, bendícenas Señor Jesucristo. Dios mío, guárdalas en el hueco de tu mano Señor. Ellas han entendido Dios mío. Por eso vienen a presentar a este niño Señor. Porque ellas entienden que tú eres el que nos guarda. Que tú eres el que nos protege Señor. Síguenos bendiciendo en el nombre del Señor. Amén. 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 bendigas y lo guardes, Dios mío y el día de mañana Padre pueda servirte que el día de mañana pueda ser un siervo para ti te ruego Dios mío que tú nos fluyes en tu camino, Padre te ruego que tú nos guardes Señor Jesucristo no sabemos por fe Dios mío que lo vas a hacer por eso te lo presentamos a ti a este niño Dios mío gracias Padre porque yo sé que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús amén y le ponemos por nombre Manuel un abrazo por el Señor